que mandamos otra melodía por ahí de la grabación y se llama imposible él le va a decir por más que trato de olvidarte enamorado sigues en mi pensamiento, sigues en mi ser aunque no quieras, tú siempre me habías pensado y deseándote mis ojos, oh ya que vuelvas a ver yo no sorprendo porque siempre te recuerdo que el amor es un pasado, ya encerrado en el ayer los ritmos cuentos dicen que es exagera y quisiera nuestra guerra, otra robera creer si tú supieras a ti y te soñeciendo te conozco y te corriendo, tú vinieras hacia mí pero imposible, tú ya tienes quien te quiera al igual que estoy dado, tengo quien me quiera a mí conozco y te corriendo Yo no entiendo porque siempre te recuerdo, que los nuestros son pasados, que hay un serrado en el aire. Yo ando con un vuelo a visitar en esa tierra, y quisiera nuestra vera, para el rato de la tierra. Si tú supieras lo que me empezó a lloviendo, mejor estoy que corriendo, tú me miras hacia mí. Pero es posible, tú ya tienes quien te quiera, al igual me encuentro, ya lo tengo a quien me quiera. Quedamos con mucho gusto por ahí, de las grabaciones de los veños de la sierra, se llama Imposible. Continuamos.